¿Estás pensando en hacerte el test de VIH? Quédate que te contamos todo. Pero antes no te olvides de suscribirte para no perderte más videos como este. Si estuviste en una relación sexual con una persona cuyo estado serológico desconoces y además el preservativo se rompió, se salió o estuvo ausente a lo largo de toda la relación sexual se puede considerar que estuviste en una situación de exposición al VIH. También si compartiste alguna jeringa, elemento cortopunzante o canuto o si estuviste en contacto con sangre. Si tuviste una situación de exposición como esta, te recomendamos que dentro de las próximas 72 horas te acerques a un centro de salud para recurrir a una prophylaxis post exposición. Ahora bien, si pasaron más de 72 horas es importante que te hagas la prueba del VIH. Pero ¿cuándo? Bueno, ahora tenemos que conocer lo que es el periodo de ventana. Es un periodo de tiempo que comprende desde que se adquiere la infección hasta que las pruebas del VIH pueden arrojar un resultado que sea confiable. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, las pruebas del VIH detectan anticuerpos, que son defensas que el organismo fabrica bueno, para defenderse del VIH. Estas defensas no aparecen inmediatamente y pueden tardar entre 3 y 4 semanas. Por eso, si te realizaste la prueba en este periodo de tiempo es muy importante que la repitas para que los resultados sean confiables. La única forma de saber si tenés VIH o no es a través de un test. Y si te gustó este video, suscríbete.